¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como usted me dijo Sí Eh, Jacinta No, yo quería preguntar, ¿me vio? Porque usted me dio la receta esta Porque me dijo que me iba a quedar la cara re suave Así, re linda Y me va a rejuvenecer mi cara, ¿vio? Para que el Bonifacio se vuelva a enamorar de mí Y deje de meterme en lo cuerno, ¿vio? Y no le pregunté No le anoté cuántos minutos tenía que dejarme la crema, ¿vio? Y bueno Y si me va a haber resultado enseguida Eso me iba a preguntarle, Jacinta ¿Cómo? ¿Cómo? Yo anoté bien, sí, sí, anoté bien Todo lo que usted me dijo ¿Cómo que no era caca de vaca? Eh, yo anoté caca Ay, no anoté la O Cacao O, malta Yo anoté caca de vaca, Jacinta Ay, no